Música Para lo que nos gusta la historia, esta historia, Santa Elena es protagonista de la historia de la Iglesia, como madre de Constantino, el primer emperador cristiano. Pero, para quienes no les gusta mucho la historia, Santa Elena no deja de ser un personaje un poco desconocido. Ustedes seguramente conocen a su santa patrona, y yo quería simplemente hoy, y como profesor de historia, compartir con ustedes tres notas de la vida de la santa, que en realidad tienen que ver con nosotros. Porque Cicerón decía que la historia es maestra de vida. Entonces, seguramente, la historia de esta gran mujer es maestra de vida para nosotros también. Pensaba primero en Elena, mujer. Elena tuvo un marido, que se llamaba Constancio Cloro. Tuvo un hijo. Y en algún momento, por esos acuerdos políticos, el marido la abandonó, la dejó. Y me llama la atención como eso no la hizo a Elena, una mujer resentida con la vida, no la hizo una mujer quejosa, apesadumbrada, tristona, sino que la hizo una mujer fuerte. Esa es la diferencia entre aquellos que entienden que a veces los momentos de dolor pueden ser oportunidad para crecer, y aquellos que se quedan hundidos en la herida, en el dolor, en el sufrimiento. Elena fue capaz de superar esa enorme dificultad que fue quedar joven, sola, y en lugar de ser una mujer resentida, tristona, fue una mujer que siguió siendo luchadora en la vida. Una mujer que siguió buscando, como este que hoy está buscando perlas finas, como dice el Evangelio. Lo segundo, pensaba, así como en Elena, mujer, Elena, madre. Su hijo Constantino fue el primer emperador cristiano. Y Elena lo acompañó en todo momento. Lo acompañó en aquella época en que los hijos iban a la guerra casi periódicamente, en que no sabía si uno lo iba a volver a encontrar o lo iba a volver a ver. El que no había celular para mandarse un mensaje y decir, mami, te quiero, o hijo, ¿cómo estás? Pero como madre, acompañó la historia de su hijo. Y de hecho, es la vida de Constantino y el testimonio de Constantino el que hace que Elena se convierta al cristianismo. Elena, madre. Y pensaba en tantas madres que acompañan a sus hijos. ¿Cuántas de ustedes tu hijo es tu mayor amor y muchas veces es tu mayor dolor? Tu hijo es tu mayor alegría y muchas veces también tu hijo es tu mayor sufrimiento. La madre sabe mucho más de lo que le pasa al hijo de lo que el hijo cree y sabe. Yo hablo con mi mamá por teléfono y le digo, hola mami, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y vos? Bien, bien. ¿Seguro estás bien? En el tono de voz la madre se da cuenta de lo que nos pasa. Y cada uno de nosotros somos especiales para ella. Pienso en cuánto amor que no sale en los titulares de los diarios. Cuánta entrega de cada madre que a veces no es ni reconocido. Siempre cuento la experiencia. Nosotros somos cinco. Y cuando mi mamá es profesora de inglés, pero cuando los tuvo a nosotros ya dejó su profesión y se dedicó a nosotros. Mi papá, odontólogo, salía temprano a trabajar, se iba al consultorio, volvía a la noche, tarde. Y mientras tanto, mi mamá nos levantaba, nos mandaba a la escuela, volvía, cocinaba, ordenaba la casa, aprolijaba todo, después nos ayudaba con los deberes. Venía mi papá y decía, ¿qué hiciste hoy? Con el tiempo me di cuenta que hay cosas que no se preguntan así. Mi papá no lo hacía de malo, pero a veces parecería que ser ama de casa es quedarte mirando la tele. O en aquella época, buenas tardes, mucho gusto. Si se ríen es porque conocen el programa. El amor y la entrega de la madre. Elena fue una de ellas. Y en tercer lugar, Elena mujer, Elena madre, Elena mujer de fe, Elena cristiana, Elena cristiana. Todas las estatuas de Elena aparece abrazada a la cruz. Pienso en la estatua más importante que es la que está allí en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, hecha por un escultor barroco, creo que se llamaba Andrea Bolsi, creo, pero son todas muy parecidas. Y uno diría, bueno, abrazada a la cruz, no porque le gustaban los pedazos de madera, no porque le gustaban los tirantes. Abrazada a la cruz porque Elena, al salir a buscar a la cruz, se sale a buscar el signo más grande del amor de Dios. Elena percibe y sabe que al entregarse en la cruz, Jesús nos está mostrando y demostrando todo su amor. Casi que mirar la estatua de Elena con la cruz es recordar a una mujer que te dice, mirá cuánto te amó que entregó la vida por vos. Mirá cuánto hizo por vos y cuánto hace que no tiene drama de dar todo hasta la última gota de sangre por vos. Por eso quería que nos quedaran estas tres ideas, pero para el 2023. Elena, mujer, a nosotros también nos pasan cosas difíciles en la vida. Que ojalá, igual que ella, las podamos superar sin resentimiento. Que no seamos quejosos y andemos por la vida diciendo por qué a mí. Que no andemos por la vida creyendo que todo es una porquería o como decía el tango cambalache, el mundo fue y será una porquería. No. El mundo y la realidad tienen un montón de cosas lindas. El mayor regalo que Dios nos ha dado es la vida. Disfrutalo. Tratá de mirar la parte llena del vaso. No hablemos todo el tiempo de enfermedades, de turnos del médico, de la inflación. Hablemos también de cosas lindas que estoy seguro que nos pasan y que son las que nos sostienen y nos ayudan a salir adelante. como a Elena la ayudó a salir adelante seguramente las cosas lindas de la vida y no quedar envenenada en haber sido rechazada por su marido. Elena, madre, que seamos cada uno de nosotros un poco madres. Que realmente nos entreguemos a los demás sin buscar sin buscar el aplauso, sin buscar el titular. Que nuestra parroquia sea una parroquia madre que recibe a todos. Como nos dice el Papa Francisco, él sueña con que cada parroquia tenga en la puerta un cartel que diga entrada libre. Como tienen entrada libre los hijos en el corazón de la madre. Y será ella lo que los defienda a capa y espada, sean lo que sean, porque para mamá siempre somos los más lindos. Y lo tercero, así como dijimos Elena, creyente, Elena, cristiana, nosotros también anunciarle al mundo con nuestra vida que Dios nos ama. Anunciarle al mundo con nuestra vida que Dios te quiere y te da siempre otra oportunidad. Que el Dios que condena, el Dios que vigila, el Dios que te rechaza no existe. El Dios que existe es Padre y te ama con locura. Querida comunidad de Santa Elena, que esta mujer grandiosa de hace tantos siglos nos ayude a todos a superar las dificultades y no ser resentidos sino alegrarnos con las cosas lindas que nos pasan. Que esta mujer grandiosa nos ayude a todos a ser madres, tener un corazón abierto y recibir a todos porque somos hermanos. Que esta mujer grandiosa nos ayude a todos a ser cristianos que testimonian con su propia vida que Dios es amor y que cada día se entrega por nosotros así como lo recuerda a ella abrazando a la cruz. 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 Gracias por ver el video